¡Suscríbete al canal! La política, la polémica, todo. La cultura, la polémica y la política. Todo, además, que está metido en lo que estás haciendo, como siempre. Porque siempre tenés que ver con esas tres cosas. Con esas tres cosas, con que no puedo evitarlo. Claro, igual soy bastante expresivo en mis declaraciones y siempre me gusta como contar lo que estoy haciendo desde un ángulo también político. Y el documental Violeta existe un poco eso también. Sí, pues, es eso. Porque son los principios de la Violeta, la herencia que recibimos de parte de ella y que nos obliga a hacernos cargos de ella y también las circunstancias que rodean el documental. Se estrenó el 21, ¿no es cierto? Pero esto ya había sido premiado en el Inedit. Sí. O sea, ustedes tuvieron un premio antes del estreno. Sí. Igual queremos, yo creo que, me gustaría que viéramos un poquito lo podemos ver y no tenerlo solo como apoyo, ver al menos el tráiler, así, para poder comenzar a conversar con Ángel Parra. Bueno. Él va a tener que hacer un esfuerzo porque ese disco ya está en un determinado sitial. Súper atropellado con las canciones de abuelita. Da vertigo a la forma de cantar de ella. Dale, toda tu picartina. Dice la gente, ay, sí, no cabe duda que el magallo se llama todo de luna. Sí, ay, ay, ay. Corre que ella te agarra picanor parra. Chile, de alguna manera, se identifica a través de este crisol que es la familia Parra. Sabíamos, como niños, teníamos seis, siete, ocho años, que nuestra abuela se había suicidado. ¿Por qué le puso últimas composiciones al último disco? Porque ella tenía intención de suicidarse. Este es el homenaje que Ángel y Javiera Parra le rinden a sus muertos. Un cordón umbilical que da vuelta y que le toca a él. Aquí es como un poco la lluvia sobre el mar, ¿no? Es la música del agua con el agua, ¿no? El nuestro micrófono era la con violeta. ¿Sí? Sí, está en mis manos. ¡Qué jale! Nosotros estábamos corriendo hacia la violeta tratando de retenerlo, ¿eh? Con esa carretera. ¡Qué jale! Nosotros como hermanos consolándonos con la música de nuestra abuela. Estamos bonitos. Un tremendo viaje, ¿no? Sí. Es un tremendo viaje. ¿Cuál es el viaje? Porque el viaje tiene mucho... ¿Cómo parte ese viaje? Como una idea de recuperar algo que había sido robado. Parte así. Sí. Pero se transformó en otra cosa. Cuéntanos un poco la historia. Claro, está la historia de ese disco que se lo apropió Pedro Aldebenito. Después de la dictadura hubo una... un interventor remató cerca de 3.000 másters que estaban votados en la RCA y muchas cosas fueron quemadas, votadas, la basura. Lo cuenta Miguel Torrejón que fuera ingeniero y dentro de esos máster estaba el de las últimas composiciones. Había el máster de los Jaivas de Víctor Jarra, Rolando Alarcón y Yapu y bueno, este señor no sé por qué cantidad de plata estuvo ese día presente y los obtuvo. Entonces, eso es un punto de partida como medio raro, extraño y siniestro a la vez porque Violeta ella financió el disco ella financió la grabación entonces está en el documental el testimonio del ingeniero que cuenta un poco cómo él grabó el disco y cuenta también estos entretelones sabrosos hay una entrevista a Pedro Valdebenito que también la pudimos obtener donde él cuenta que para él es una derrota es como él dice esta es una derrota una de esas derrotas raras ¿por qué? porque hay dos juicios en que SCD nos ayudó como familia a prohibir que él la sacara sin embargo el disco igual está en redes porque tú sabés que la piratería y eso no lo para nadie entonces es raro porque el material está pero no lo ha podido sacar él no sabemos muy bien si lo sacó o si lo habrá sacado en una forma medio incógnita pero entonces parte como la necesidad que se acerca dos años estábamos en el 2015 yo estaba tocando con Manuel García y estábamos interpretando harta música de la violeta con Manuel y quisimos invitar a mi papá al estudio grabamos con él un retrato iluminado entonces mi papá se fue del estudio cuando grabamos estas canciones muy emocionado y la partida del estudio ahí en María Pinto fue triste lloró y se fue bueno ya los dos meses supimos que tenía cáncer y bueno ahí como que empezó todo un proceso de cambio en que yo también tuve que dejar tocar guitarra seis meses porque me operaron el hombro supe lo de mi papá y una serie de cosas que fueron complicaditas para la época y yo me refugié en los textos de la violeta en el cancionero y dije ya este disco hay que regrabarlo es una buena idea y es una buena idea de acercarme a mi hermana también porque sentía muchas veces ella me invitó a tocar fue muy generosa en sus canciones y todo eso pero creía que era importante que ella también se viera expuesta a la música de su abuela de una manera integral es un desafío grande yo tuve la suerte desde muy chico de interpretar la música de la violeta entonces dije ya invito a la Javi mi papá bueno no quería ni pensarlo se está yendo que cante también él que nos diga cómo grabaron el disco que me ayude y bueno que se puede hacer esto finalmente para que la gente joven escuche la música de este disco que es buenísima y que lo cante Alex y ahí aparecen otras coincidencias como una hija mía que me dice tiene que cantar Alex Zambanter y conoce y por Facebook lo ubica y aparece Alex Zambanter en la grabación Álvaro López que es un personaje casi un fantasmagórico que aparece es un milagro cuando tú logras que esté en un estudio o sea que llegue a un concierto también es siempre algo difícil y se fue armando como un elenco hermoso y Rodrigo Avilés que es el director del documental desde el primer momento dijo esto hay que grabarlo y se pone una cámara al hombro y con muy poco recurso diría casi nada pero con el apoyo de nuestra productora Evolución empezamos a empieza él a registrar todo el proceso y pasaron cinco años pasó mucho tiempo cinco años pero cuántos años de registro son esto entre ires y venires son como cuatro cuatro años del material que empezó la primera vez me muero cuatro años está la parte de la grabación en el estudio están las entrevistas en la casa de mi papá en que le preguntan algunos elementos que tienen que ver con el disco están las entrevistas a Gastón Sublet que ustedes acaban de ver está nuestra gira está el Teatro Colón y bueno diversos elementos que también tienen que ver con el lado más amargo del documental que es irse percatando de esta enfermedad que avanza y que mi padre nos empieza a demostrar en el estudio que con puro espíritu y con muy poco peso corporal y con una voz desgarradora interpreta unas canciones increíbles estando a tres meses de su muerte entonces la gente que lo vio en el estudio quedó impactada de ver su entereza su espíritu su energía que nos está transmitiendo y hay una versión en el documental muy bonita del Rindel Angelito muy fuerte que yo no quería no me atrevía a decirle papi ¿quieres cantar el Rindel Angelito? pues la letra es terrible Violeta se lo hizo a su guaguita que se murió y resulta que dice ya se va a parar los cielos de este querido Angelito entonces fue un momento perturbador por decirlo menos grabarlo con él y lo cantó muy lindo ahora no está en el disco pero lo vamos a sacar como bonus track pronto también ahora son muchas cosas en poco tiempo en poco tiempo quiero partir por la más obvia y evidente era más fácil fácil o no pero que tiene que ver con este robo no entiendo porque nunca han podido recuperar esa obra que es de la familia no puedo entenderlo porque la compró este tipo como te digo y la compró legalmente tú sabes que en el año 70 pero una cosa es lo legal o sea que alguien ha hablado con él el señor no entiende muchas conversaciones pide mucha plata no entiendo como que ¿cuál es la locura? no, no él tiene una postura yo una vez me encontré andaba comprando repuestos en los orientales ahí cerca de mi casa de auto y me dice yo soy hijo Pedro del Nenito que raro bueno él resulta que es mi papá y bueno él no quiere sacar este material él como que se taimó él obtuvo todo esto pero es de esas derrotas raras como lo dice y no puede hacer nada con eso entonces lo tiene guardado o sea no sirve para nada porque está ahí votado y hay música increíble entonces yo creo que es el momento y lo hemos dicho en diversas oportunidades de que el gobierno el ministerio de cultura se haga cargo de no sé qué tienen que hacer con él o sea no lo pueden meter preso pero porque hay papeles que demuestran que él pagó una plata pero habría ¿se te ocurre lo que qué se puede hacer con eso? pero como alguien es que lo que no entiendo es como alguien porque qué es la respuesta ¿qué compra? ¿qué compra? porque tú dices que ya pero tú dices que la música está escrita por ella está pagado por ella que ella lo en el fondo ella financió eso entonces la obra es de ella los derechos son de ustedes ¿no? sí, eso sí eso sí pero entonces ¿qué es lo que es de él? pero el máster ¿la voz de ella? las cintas las cintas que son deberían estar en un museo es un tema ridículo es complicado y tiene que ver con la dictadura o sea obviamente que la dictadura así como entraron a la Universidad Católica de la Universidad de Chile estos rectores suplentes que como dice la canción del Álvaro como un militar un militar viendo cuadros de Dalí es como eso mismo o sea el nivel de intervencionismo que había en todo el país permitió muchas cosas raras muchas pinturas que se deben haber vendido rematado robado en este caso es casi un robo yo diría es un robo es un robo más bien entonces esa es la verdad no, pero sí entiendo lo que me estás diciendo tiene un papel pero es un robo es un robo una historia familiar no sé es como un robo yo no tengo miedo de hablar de él porque no tengo por qué tener miedo pero él en los últimos años se ha tratado de acercar a la familia diciéndonos que él va a sacar el disco y que si no él nos va a demandar a nosotros porque si no lo autorizamos y ofrece unos porcentajes y no va por ahí la cosa el mundo al revés el mundo al revés quería como tener claro esa parte hablemos del otro viaje que es el viaje como familiar es el viaje que de alguna manera hacen junto a tu papá sin saber que tu papá iba a morir digamos cuando parte esta grabación no sabía que tu papá se iba a morir ya lo sabíamos ya sabían ya sabíamos el 2015 ya sabían el 2015 lo supimos como te digo después de la grabación con Manuel entonces ya empieza el tratamiento que le sacan un pedazo del pulmón y uno como dijo empieza también como a creer cosas que son totalmente improbables y con el tiempo te das cuenta una vez un amigo me dijo no sabía que tu papá tenía una enfermedad incurable y yo le dije pero a mí no me han dicho eso y en realidad claro la sobrevida y me dijo el doctor que lo vi en Santiago de una persona que tiene lo que tiene tu papá es de tres años y ahí como que yo entendí que se iba a acabar todo entonces entender eso fue largo fue complicado y efectivamente había una línea de tiempo que se iba alterando y la salud de él iba empeorando la última visita a Chile después de grabar el disco sus últimos días en Chile fueron infernales o sea tú sabes cómo son las cosas con el cáncer no podía comer no podía era intenso ahora ustedes antes de niños tuvieron una relación intermitente con tu papá por razones evidentes tu papá vivía en Francia ustedes viajaban van a verlo no es que vivieron toda tu adolescencia ni toda tu infancia no sé a qué edad se separaron tus papás estuvieron 10 años de matrimonio en total entonces yo tenía como 7 o 8 7 o 8 años digamos cuando ellos se separaron y él se va un tiempo después él se va a vivir a Francia no podía entrar a Chile mi mamá decide volver a vivir a Santiago con nosotros y después intenta varias veces mi mamá unas dos o tres veces ambos reconstruir el matrimonio pero ya estaba quebrado a mil pedazos y esa reconstrucción fue la que más el error más grande que pueden haber cometido ellos porque ya la cosa ya no funcionaba ya no servía entonces bueno es una historia larga de reencuentros en Canadá donde habían unos tíos y trataban de ellos de juntarse pero al final después en Europa la hicieron de nuevo y al final mi mamá decidió que nos quedáramos en Santiago y lo íbamos a ver cada dos años cada dos o tres años entonces era una relación paternal extraña porque claro como dices tú la que está todos los días ahí la mamá educando ayudando lavando haciendo millones de cosas y mi papá nos veía que a cierto tiempo entonces él tenía una vida complicada en Francia por elementos que le fueron pasando se murió su papá no podía entrar a Chile estaba sin nosotros entonces también era medio de funcionar la relación paternal con él en algunas cosas sí era como difícil educar a tus hijos si no ha estado durante toda la infancia ahora como ustedes no tenían una cercanía o de alguna manera no estaban todo el tiempo con tu papá ¿cuánto pudiste tú antes de este disco hablar conectar con la historia de la violeta con cómo era la violeta con de qué manera componía la violeta como cuál fue la relación que él tuvo con la violeta porque ellos también tuvieron una relación compleja y difícil no es una relación así como que uno ve de digamos maravillosa es una relación padre-hijo porque además la violeta era un monstruo gigante enorme no era tan fácil tenerla de mamá entonces ¿cuánto sabías tú de la violeta a través de tu papá? bueno nunca siempre he dicho que no me considero ningún experto yo creo que algún día en las universidades habrá una cátedra acerca de la obra de la violeta creo que en Concepción están haciendo algo parecido pero bueno desde el punto de vista de Nieto sentía como una responsabilidad desde los 18 años en el cuanto a mi ignorancia respecto del repertorio de ella y mi papá me lo hacía saber por lo mal que acompañaba la cueca que no me sabía ni una canción y sabía desde muy chico también sabíamos con mi hermana que había una historia triste del suicidio pero nunca se nos contó era como algo medio tabú no se hablaba de esta cuestión porque había tantos elementos como tristes digamos en la la tortura de mi papá la prisión la infancia de la época de la unidad popular fue como luminosa y después vino todo este quiebre perdimos el contacto con la familia Parra entonces como que mi relación con la música de la violeta partió como a los 18 años como te digo con un papá diciéndome ya te gusta el jazz te gusta Paz Mezzini pero esta es tu música y tenés que aprenderla entonces fue fue sacrificado a mi parte tuve que poner mucho de mi parte para entenderla me di cuenta que no entendía como funcionaba el folclore y todo eso y después a los 24 años grabé las composiciones para guitarra y ahí como que dije ya ahora conozco otra parte entonces ha sido cerca de 35 años más o menos de de tocar mucho con él hacer giras con él en todos los conciertos mi papá tocaba música de violeta entonces iba entendiendo cosas y de repente bueno teníamos conversaciones me contaba algunas cosas generalmente no era muy muy abierto a hablar cosas ni con el suicidio por supuesto ni con pero contaba cosas yo creo que todo está en la película eso nos contaba algunas anécdotas de su relación con ella nos contó una vez que mi papá tenía una quemadura acá en el pecho y esa fue una anécdota bastante como cómica pero terrible bien porque en una fonda en que estaba la violeta y que la organizó la familia Parra que deben de haber sido unas cosas muy muy populares muy pobres lo metieron en una caja de manzanas cuando era una guagua y lo dejaron allá abajo y todos estaban tomando y pasándolo súper bien y alguien tiró una colilla y le cayó acá y se dieron cuenta cuando ya estaba quemada la guapita pero mi papá yo le dije papi ¿qué tenía acá? pero es una historia terrible imagínate la pobreza entonces pongámonos en el contexto también de una realidad de pobreza de desigualdad y esa es como la línea de tiempo de Violeta Parra está súper ligada a ese elemento o sea yo creo que la Violeta después de ir a Europa haberse afiliado a la SACEM que es el derecho de autor en Francia empezó a tener pequeño acceso al dinero pero era poca plata siempre fue poca plata hasta la carpa de la reina sabemos que fue un fracaso entonces hartas cosas de su carrera están marcadas por una cuestión triste y el señor Luis Torrejón que grabó el disco lo dice en el documental que siempre venía como con un aire medio nostálgico medio era muy para él y también era de Charachera parece en algunos otros momentos pero yo diría que el final de su existencia estaba marcada por los por la por un poco amargura tristeza desamor rabia hartas cosas ¿y eso te lo traspasaba tu papá? ¿o no tanto? ¿lo ha sabido por otras cosas? por lo que uno ha leído por digamos hay biografías ¿por eso? sí ¿o tu papá ha sido el que tu papá realmente pudo traspasarte esa parte? no porque mi papá nunca fue una persona que contara mucho acerca de sus sentimientos ni era una persona muy buena para decir elogios tampoco como guitarrista a mí nunca me dijo que lindo tocas la guitarra solamente trabajar 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 y la violeta yo creo que era igual era como de estarse mirando oh que lindo lo que hicimos ah la raja sí hagamos y el próximo va a ser increíble vamos a ganar no sé cuánta plata entonces no no me traspasó ningún elemento como nostálgico cebollero respecto de ese estado de ánimo de ella al contrario me contaba cosas siempre alegres que tenían que ver con las grabaciones en los cerros cuando pasó esto mi papá la violeta lo mandó a comprar leche en una micro y le pasó plata con una olla que lleven con una ollita entonces tenía que ir a barranca y se quedó dormido y después se gastó la plata esas cosas de niño que pasan se gastó la plata y a la vuelta le dijo que no que se la había gastado no sé qué se la gastó y que no lo había retado que se había reído cosas tiernas y cosas no tan tiernas pero también yo diría que al final hay un elemento clave que es la independencia de los hermanos Parra y decirle mamá basta déjanos tranquilos déjanos hacer nuestra carrera porque estamos hasta acá de ti también entonces yo creo que es difícil para los hijos bueno ahora Isabel es la única hija porque Carmel Luisa falleció y mi papá también pero también cuando ella deja esa carta tan polémica pero real que se publicó en la tercera donde dice la carta del suicidio del suicidio claro aparecen esos elementos como de sentirse abandonada yo la encuentro egoísta de parte de ella también hacia el cariño con que con que se portó mi papá con ella y todo lo que le hicieron caso toda la vida ya pónganse a bailar cueca cánten allá vamos para acá déjame una pieza ahí donde estoy viviendo en París voy para allá llegaba sin avisar creo que estaba pololeando con mi mamá mi mamá se fue a Europa en barco y de repente un día tac 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 y era la violeta y estaban pero en el romance mismo entonces difícil tener una mamá así aterrador aterrador esa mamá exactamente vamos a seguir conversando vamos a seguir conversando y volvemos en un segundo más estamos con Ángel Parra hablando además del documental Violeta Existe de su historia además con este documental no se vayan estamos acá en Cadena Nacional en viajes seguimos en Cadena Nacional estamos conversando con nuestro músico nacional con Ángel Parra estamos hablando de Violeta Existe este documental que además ya se puede ver bueno de esto y mucho más también hay una parte inicial del documental que tú hablas de del significado de lo que enseña también la Violeta que no es decente ocupas ese término decente porque ocupas el término decente ah porque bueno es una palabra media formal en realidad pero lo que lo que digo antes me parece bonito que el Rodrigo la pudiera registrar ese momento que estamos todos los artistas que participamos como describiendo que es para cada uno la Violeta y bueno como son puros personas que tienen harta personalidad y yo como productor también dije a ver a ver me dejan hablar ¿qué vamos a hacer con estos monstruos? oye si de repente uno con los artistas tiene que estar y cuando te interrumpen bueno pero bueno se trata de que eso de que la Violeta con sus con sus con sus con sus con sus papel maché con cualquier materialidad que encontraba con el bracero y ponía su sopaipilla se ponía a cantar lo hacía a callar a todo se ponía su poncho con esa sencillez y esa impronta también como de valentía y también de mucha determinación para conseguir las cosas que consiguió como exponer en el Louvre donde mi papá la ayudó mucho también fueron varios fracasos también antes de eso y por supuesto con sus letras con sus canciones con con sus actitudes frente a a los patrones que están muy bien retratadas en la película también como que finalmente te da te da como un código de ética que yo yo lo encuentro que está presente en toda su obra su manera de observar la sociedad la crítica al machismo al abuso de poder de una manera genial los pueblos originarios son como demasiados elementos que están todos juntos y que te por lo menos te dan una opinión muy certera y que es bastante universal acerca del humanismo y de como lo que digo ahí como una persona debiera comportarse para poder tener una como una existencia mínimamente decente usé esa palabra no sé por qué pero pero es eso como que éticamente la encuentro intachable o sea la encuentro demasiado consecuente esa es la palabra más que decente debería haber sido consecuente la consecuencia es algo abrumador en ella porque nunca pidió a cambio nada porque cuando se fue a investigar al sur nadie la financió la universidad de concepción le financió el departamento de folclor durante un tiempo estuvo ahí ya y de repente un día le dijeron que no hay más plata violeta bueno no importa y se fue para allá y la cuestión y en un jeep partimos para acá comprar la grabadora se compró un piano en una época de su vida también no tenía no se ponía límite en la cabeza nunca o sea dijo yo voy a hacer música contemporánea porque una vez Sergio Bravo cuando trabajó con ella estos documentales Trilla y Mimbre la violeta tocaba música folclórica y en uno que se llama Mimbre hay unos elementos guitarrísticos improvisados que son están basados en la música contemporánea directamente y están improvisados entonces ella dijo yo también puedo hacer esta cuestión ¿por qué? porque había un Alfonso Letellier un compositor famoso que también era amigo de Sergio Bravo entonces Sergio Bravo yo te había contado para eso le dio a Alfonso la música de uno de sus Sergio Bravo le dio la música a Alfonso en uno de sus documentales y a la violeta le dio a raíz y dijo puta la weá de haber dicho y por qué si yo también puedo hacer todo y el otro era compositor clásico peso pesado trabajaba como con sintetizados así unas cosas increíbles bueno y la violeta por eso también se compró un piano y empezó a tocar piano y están apareciendo algunas relaciones por ahí misteriosas donde se la escucha tocar piano entonces pero ella es un genio para ti para mí sí pero para mí para mí es un genio pero un genio de esos genios que por la manera de ir como haciendo su camino a través del cariño como construyendo un país a través del cariño con las personas porque cuando se acerca en el Gualmapu a los indígenas y se queda dos meses viviendo con ellos no digamos que está yendo al hotel que está en Temuco o sea se queda con ellos vive con ellos y les saca la información en base al cariño y eso me lo han dicho personas también que la conocieron mucho como Frida Charim que te estoy contando que ella la miraba cuando iba a Luzro a convencer a estos señores que hablaba un francés precioso la violeta y los convencía me decía Angelito con una inteligencia les decía todo con un cariño y ese es el mismo cariño que usó para descifrar el folclor de Chile y descifrar lo que pasaba en el Gualmapu y después sacó los que son como 180 cantos mapuches que los donó a la Universidad de Chile que no se los dejó a su hijo porque hay otros trabajos que otros musicólogos Margot Loyola también hizo un trabajo fue a grabar indígenas y los sacó por un sello la violeta no hizo eso entonces yo encuentro que eso es genial también ahora y eso cuánto todo lo que hablaste de ella es súper político es político o sea que o sea súper político digamos todo ese crisol de cosas que acabas de mencionar que tienen que ver como con la dignidad del lugar de donde se está digamos y tu cultura y lo que te rodea es muy político cuánto tiene que ver cuánto también te ha pegado eso a ti en términos de tu parada política la tuya la de tu hermana no sé yo creo que estamos en permanente conflicto con ese tema por lo porque porque hemos los últimos 100 años de nuestro país tienen una una característica constante en cuanto a lo que ha pasado con en política la historia de Chile la conocemos que es abusiva con los indígenas sabemos que hemos pasado por constituciones que que no han servido la última la de Pinochet ni hablar es un ejemplo claro de como como tragarse un país de una manera demasiado rotunda y y espantosa entonces yo creo que la violeta veía venir todos estos temas la violeta marchó en contra de o sea en contra del armamento nuclear o sea Nicanor hablaba de esto a cada rato tenía conferencias completas de la ecología el año 80 nadie hablaba de esto en esos años pero la violeta del 50 ya estaba marchando por el atolón de Moruroa hay unas fotos ¿por qué fue a eso? ¿cómo supo que quise ser un tema importante? ya se debía venir entonces en sus canciones también en Gracias a la Vida en el Guillatún también está como una la fuerza de la tierra la fuerza del agua ojo con esto respetemos a los indígenas entonces eso también es política y eso es lo que está pasando hoy en día también acá que estamos frente a estos temas permanentemente y por eso es que se transforma cada canción en una en un manifiesto ¿tú nunca te revelaste ante esta herencia que igual es pesada vos también como decir sí pues claro es pesada es maravillosa pero me identifiqué siempre más con mi abuela que fue entre tú con don Roberto Parra que yo lo amaba y todo y que con los tres disfrutamos su música y que merece todos los hoy en día no supe ayer que se creó el Ministerio de la Cultura el premio Roberto no el concurso musical Roberto Parra ¿supiste? lo encuentro increíble Jazz Huachaca y Cueca imagínate este país hay cosas que están pasando muy lindas o sea un concurso nacional de Jazz Huachaca y Cueca que se llame Roberto Parra lo encuentro increíble Nicanor muchas veces decía que él se sentía eclipsado un poco por la poesía de Roberto porque era demasiado talentoso entonces efectivamente la violeta no se no se nos pone una sombra a todos los demás y lo que más podemos hacer nosotros es como ponernos al servicio de su música pero antes de eso te revelaste en algún momento porque uno claro uno de alguna manera yo me imagino que después de la edad que tú tenís uno da una vuelta y dice ok aquí me quedo pero me imagino que trataste de escapar sí totalmente o sea a los 18 años me parecía súper latoso tocar volver a los 17 me parecía una lata el folclor no me identificaba nada con eso empecé después reconozco que la música del tío Roberto y el Yaguachaca me llamó mucho más la atención y además tenía como esta imagen teníamos con mi hermana como imagen como de la amargura y el suicidio éramos muy chicos y ya detectábamos que había un tema ahí medio entonces uno se rebeló bastante contra eso y después como que empiezas a entender ya a cabalidad por las décimas por los libros donde ella empieza a demostrar en texto la arpillera y empieza como a decir oh ya esta cuestión es demasiado grande me supera y como que va a haber que vivir no sé cuántas vidas para entender por qué hizo tantas cosas tan positivas para el país y sus entrevistas que están en ese libro de la Marisol García son alucinantes entonces ahí hay declaraciones de ella hay poco material fílmico de su trabajo entonces yo me pongo al servicio de ella todo lo que pueda independiente que me guste tocar jazz y me gusta el rock and roll y toqué en los tres muchos años pero creo que esta es una buena edad para aportar a su legado desde la experiencia que uno tiene ahora y que es lo que quieren hacer ahora ustedes para ti esto ya está o quieren hacer algo más porque o sea hiciste hiciste este documental que es una tremenda obra ha estado años además haciendo esto donde va esto lo vas a montar vas a seguir dando vuelta esto que es lo que quieres hacer ahora es importante Andréita que la gente sepa que nosotros no estamos buscando ni yo jamás compararme con el dúo de los Parra porque sería y digo y sería un pésimo una pésima idea comercial se podría decir estamos con un equipo de trabajo maravilloso donde está Rodrigo Avilés Evolución Producción Emanuel Lago Marcelo Meyavil y mucha gente que ha aportado todos los camarógrafos para este gran proyecto lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con el dúo de los Parra nosotros no somos Isabel y Ángel Parra y jamás lo vamos a hacer eso ya pasó fue hace 50 años estamos en una situación solamente de de llevar a la Violeta lo más alto posible y que no solamente sea un solo lugar donde tú puedas acceder a ella o sea cuando fuimos a Estados Unidos al Museo de los Grammy quisimos entablar una comunicación con ese importantísimo lugar donde están las letras de Bob Marley la guitarra de no sé quién la chaqueta de Shakira también y la de Món Laferte que es maravillosa la que salió con la guata cuando estaba embarazada está ahí ¿cómo no va a haber algo de Violeta Parra ahí? o sea tiene que haber no importa que sea ficticio pero que sea algo que un homenaje puede haber algo hay cosas hay cosas te lo aseguro entonces queremos de aquí a un par de años a lo mejor generar una presencia de Violeta en el extranjero en ese lugar ojalá donde es en la meca de los compositores y que ahí quede Violeta Parra y se puede hacer un un disco con que todavía no se ha hecho con grandes intérpretes pero no no al estilo Miami sino que hacer nuestra manera de ver las cosas contactarse con mucha paciencia con los más grandes creadores como Caetano Veloso o qué sé yo y armar un disco ¿eso te gustaría? uno internacional un disco grande que ya no tiene que ver con que nosotros hagamos como es como producir un disco con ella también hay hubo una conversación que tuvimos con Daniela Vega que tiene otro proyecto con la Violeta muy bonito todo el mundo quiere hacer cosas con la Violeta también pero también y al igual que mi papá y la Isabel también despegar de la Violeta en el sentido de que ahora pronto voy a tocar jazz en el bar de René y seguir con lo de uno que es componer y seguir siendo eternamente el estudiante que uno era pero eso te quiere hacer o sea tú ya te quieres ir también o sea esto va a quedar aquí dando vueltas siempre es como un río que está ahí como que tú ya abriste un digamos de alguna manera un surco y eso va a ir fluyendo o sea no va a decir ya estoy acá ya estoy ya me quiero liberar no está ahí dando vueltas no sería muy podría ser todo puede ser no importa podría ser nada bueno ni es malo no 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 pero sería imposible que yo ya me desprenda de la influencia de mi abuela o sea ahora estoy jugando con sus canciones en mi trío jazz que vamos a tocar ahora con sus melodías de Arauco tiene una pena en un código de un lenguaje jazzístico sin cantante sin letra sin tratar de copiar lo que ella hizo sin hacerlo folclórico hacerlo diferente que la gente diga oye mira Arauco tiene una pena oye después va a tocar ahora también voy a tocar el 6 de mayo el 6 de mayo en el bar de René están todos súper invitados y asistan chiquillos compran sus entradas que dan pocas y es un escenario nuevo está muy bueno el sonido vamos a filmar también y eso es jazz eso es jazz con Andy Baese y Eduardo Crespo en bajo nada de canto solamente solamente música y harto jazz entonces estamos buscando hay algunas canciones que también no son ni siquiera de violeta está realmente te recuerdo Amanda también una versión muy volada que estamos haciendo y también está en los clásicos del jazz y también está el rock and roll al final del surf toda esa música que me gusta a mí pero va a ser un concierto único va a ser súper perfecto yo soy el 6 yo me iría a ver 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 ¿van a tocar con los tres alguna vez? escuché una cosa así la verdad siendo bien honesta escuché no me acuerdo donde que van a que pueden viajar que están pensando en una gira internacional mira no se me ha acercado ningún representante de ninguna especie no es cierto no es de representante no es verdad no ha habido nada porque sabéis que el año pasado pero había escuchado hemos hablado he escuchado las intenciones y todo pero va a requerir de mucha generosidad de parte de todos porque también todos tenemos carreras y esto de reencontrarse con los amigos es un acto de amor también que lo tenemos porque lo tenemos por el otro por el prójimo por el Pancho y Tae está pero va a requerir también de una cosa extra que no va a ser una cosa que tenga que ver con las lugas tiene que ser una apertura real de corazones que conversen y se converjan si no pasa eso no va a haber nada pero yo no estoy diciendo que los tres vuelvan estoy diciendo que ustedes vuelvan a tocar alguna vez juntos o hagan una gira que hay algo que está planificado eso no es no es así me parece súper buena idea me parece bien no sé si ahora en cuanto tiempo más pero como que se ha hablado yo he hablado con Pancho creo que voy a tocar con Pancho este año también pronto pero en el ámbito ya cero así que no sé lo que ocurra sería bonito para mí sería increíble la cara de Alvarito en el escenario tocar con Titae entonces va a pasar sí va a pasar algún día va a pasar un gusto tenerte acá un gusto escuchar esta tremenda historia yo creo que dejemos todos además invitados a Violeta Existe eso donde la pueden ver y lo otro es también el 6 en el Bar de René vas a estar es la única función que van a hacer en el Bar de René vamos a estar el 6 el 27 voy a estar en Concepción ya pero eso invitarlos a que vayan a ver el documental es un documental es un género difícil de difundir no es fácil hacer cine en Chile Alex Zambanter que tiene miles de seguidores y todo eso sacó una película y estuvo una semana en cartelera pero acá se van a encontrar con algo amigos tú televidente con don Ángel Parra mi padre el gran protagonista del documental te van a encontrar con un Ángel Parra en acción maravilloso como tú lo quieres ver y te van a encontrar con la emoción de los últimos momentos de su vida entonces eso ya basta como para que las personas lo disfruten más que la crezca muchas gracias por estar con nosotros gracias por esta conversación muchas gracias y nosotros nos vamos después de esta tremenda conversa este día en Cadena Nacional estás en VIAX ya lo sabes por supuesto Violeta existe esa es la obra que hay que ir a ver ese es el documental que hay que ver porque ahí uno puede entender muchas cosas y la hará una gran historia que es familiar también y una historia de una tremenda familia creadora que es parte parte de lo que somos también nos vamos chao gracias K K K ¡Suscríbete!